Ahora sí, ahora sí, llegamos al final, llegamos al final y espero que la hayan pasado súper con toda la música en el día de hoy, disfrutando de este frío, seguramente de un café, de un mate cocido, con chipaco, con tortilla, con moroncitos, con rosquetes, ay qué rico por favor, con, a ver, aquellos más no tan regionales, aquellos que comen tarta capsa, lemon pie, como era el otro día que decía yo que me habían estafado, selva, no, no me acuerdo, selva negra, no, no era selva negra, era otro, brownie, torta brownie, alfajor de maicena, bueno, todo, ay por favor, qué rico todo eso, seguramente están tomando con algo, con mate, con chocolate, con café, con mate cocido, con algo, nosotros estamos llegando al final de nuestro programa y bueno, saludo a todos, nos pueden visitar, ya dije, en todo momento creo que lo digo, la fanpage Morena Cumbia, el único medio Facebook, digamos, para comunicarse, la fanpage de Morena Cumbia, lo pueden entrar, hacer like, poner me gusta como ustedes deseen, dejar sus mensajitos, dejar sus fotos, si nos están mirando ahora en el programa, sacarle una foto a la TV y enviarnos, visitarnos en Instagram, también lo pueden hacer como Morena Cumbia y suscribirse en YouTube, a través de YouTube nos pueden ver también, el fin de semana, hoy si es sábado 16.30, en Canal 14 de Tig, domingo se reitera 20 horas y miércoles 19.30 horas y en YouTube a partir de los lunes del programa siguiente, o sea, hoy es sábado y lunes, ya está el programa en nuestro canal de YouTube, un beso grande a los chicos de Promedios, a la producción, a Leo que trabaja para nosotros, Andrés, que sube en los programas y nos filma, un beso a ellos, nos vamos despidiendo con toda la música, con todo el power, con toda la onda, a seguir, a respetar la cuarentena, sean felices, muchas bendiciones para todas las familias, felicidades para todos, nos reencontramos el próximo fin de semana, gracias Gobierno de la Provincia, Municipio, Promedios, Canal 14 de Tig y gracias a todos ustedes por estar del otro lado, chao. final Dame, 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 no te noche, de amor escondido, quiero tener, de nuevo, conmigo, entre tus brazos, amanecer, dame, quiero sentir volando en tus manos, quiero crecer, Por siempre a mi lado Y entre tus brazos amanecer Déjame amarte Beso, beso, pienso Toda la vida Solo tú yo quiero ser Quiero entregarte Cuando las noches se pasen Dame amor Déjame amarte Beso, beso, pienso Toda la vida Solo tú yo quiero ser Quiero entregarte Cuando las noches se pasen Dame todo La falta Báilalo 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 Dame solo una noche Este amor escondido Quiero tener de nuevo tu rijo Entre tus brazos amanecer Déjame, quiero sentirme volando en tus manos Quiero que estés siempre a mi lado Entre tus brazos amanecer Déjame amarte Beso, beso, pie a pie Toda la vida Solo tuyo quiero ser Yo quiero entregarte Tantas noches de placer Dame tu amor Déjame amarte Beso, beso, pie a pie Toda la vida Solo tuyo quiero ser Yo quiero entregarte Tantas noches de placer Dame tu amor Y las palmas Mirá Y las palmas, don Miguel Han pasado muchas zonas sin ver Y me hagas a preguntar Si de querer y de Como yo A veces que no se ha dado cuenta Sabes Que a la vez que atentito Pasa de mi amor Como a mi Desde que tú ya estás Me digo Siento que a pesar de todo Yo sigo extrañando y creyendo lo mismo Todo el tiempo que he pasado Abandono Se ha helado en el olvido Repito volver a marrón Tengo pie No sé No sé Que a la vez que hay nada No sé No sé Por qué no Por qué no habré Las palmas Las palmas Las manos se arriba De ese dedo ya no sabes Las palmas Las palmas Las palmas Las palmas La mano arriba Y las palmas Las palmas Las palmas Las palmas Los lugares que muy juntos recorrimos Esos momentos de alegría Que vivimos Te abrace y te vencer Que tú dejas de aquí en mi corazón Voy a volver otra vez A darme amor Poder recuperar El tiempo que pasó Las palmas Las palmas Las palmas Las palmas La mano arriba La mano arriba La mano arriba La mano arriba La mano arriba